En Cuba no hay nada, Michelle. Ahora sé perfectamente que Cuba está vacía. Cuba no tiene nada. Cuba se está muriendo de hambre. Viviste engañada 61 años. Y es penoso tener lo que decir, porque yo amo mi Cuba, pero no hay nada. En Cuba no hay nada. Mira estos, mira estos refris llenos, mira, llenos. Yo voy a la MBC, como tú me mandas el dinero y no encontramos nada. En las tiendas de Cuba no se encuentra nada, nada, nada. Tres cosas, tres cosas encuentran. Y bien cara. ¿Y aquí todos? Michelle, ponlo bien ahí, Michelle. Esto lo tiene que ver todo el mundo. Mira para allá, Michelle. ¿Qué viste esto de Rey? Esto es la maravilla de este país. ¿Viste cuántas vistas? No, no, no. ¿Cuándo habías visto tantas vistas juntos? Nunca, nunca. Y viste de Rey, ustedes que tienen ya 20 y pico de años, nunca lo pudieron comer, vaya, de ir a buscarlo a la carnicería. No, aquí no es por la libreta, aquí es por la libre. No, pero yo lo comí por la libreta, pero de joven. Vamos de mayonesa, Michelle. ¿Cuántas marcas? Mira, ¿verdad? Este es más de la cuenta. ¿Viste? ¡Ay, qué linda! De todos los precios. ¿Viste cuántas mayonesas, mayonesa light? Mira más, mostaza. Mire ahí, mostaza. Aceite, ¿viste? Mira, 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 camina para acá, el aceite. El aceite, calla. Mira para acá, mira para acá. ¿Tú sabes cuánto vale un pomo de aceite? Ahora ha bajado, que así él le iba a comprar hoy, 500 pesos. De dos libras. Mira aquí cuánto aceite. Mira. Y eso que aquí ha subido un poco el precio, inevitablemente. 45 pesos, un pomo de aceite aquí y 38. Ese es dinero mexicano, ¿no? Sí, dinero mexicano, por supuesto. Ya. Ya. Mira, esto es más grande, 62, Michelle. ¿Viste? Cuando ya un pomo de estos vale 500 pesos. Claro, la moneda en Cuba está muy devaluada. Muy, muy devaluada. Aceite de oliva, muchos tipos de aceite, mamá. ¿Viste? Y yo te aseguro a ti que este aceite de oliva sí tiene la calidad. No, por supuesto, no. Una calidad exquisita. Exquisita, exquisita. Que te sirve para las ensaladas. Exactamente. Nunca he visto que cebolla, como este, mira para allá. ¿Viste que cebolla, mamá? ¿Qué belleza? ¿Qué belleza de cebolla blanca? ¿Y moradas, Abraham? También, también. No. ¿Viste que cebolla? Vamos a ver las moradas. Tómala el peso para que veas. No. Mira. No, no. Déjame verla bien en mis manos porque yo nunca había visto una cebolla tan grande. Esto es increíble. Qué lindo. Es verde, roja. Esto es la maravilla. ¿Viste cuántas manzanas? Cuántas manzanas. Una maravilla. Mira, mami. Las peras. Mira. Mira qué lindas las peras esas. ¿Qué tiempo hace que tú no comes una pera o nunca? Yo creo que yo la he comido en dulce. En fruta nunca la he comido. En fruta nunca la has comido. No. Nunca la he comido. Y esto, mami. Son kiwis. Que es muy rico. ¿Qué si no lo conozco? Lo probaste el otro día en un pastel. En el pastel de la ideal. Ah, ya. Tenía kiwi. Lo que kiwi en almíbar. Este es el natural. Se le quita la casca y te lo comes. Mira este pasillo de papel higiénico. Que es un problema en Cuba. Allá, cuando lo sacas, en la MRC, te tienen que avisar. Acúrate rápido. Te avisan. Te avisan. Y ya. En cuatro o cinco gente saca papel. Mira aquí. Mira cuánto. Todo esto es un pasillo de papel higiénico. Y seguramente en otras secciones te encuentras otros bultos de papel higiénico. ¿Viste? Marcas, variedad. ¿Y eso por qué será que ya no llega la cantidad? Por lo más porque es un cubo. Michelle, tiréme una foto con esta Coca-Cola. Qué grande. Ese nunca la he visto allá. Allá en Cuba no hay así. Primera vez. No, no hay ni Coca-Cola, mamá. No sé cómo. ¿Qué hay en Cuba, mamá? Pero cuando hay no son así. No, no, no. Son de litro y medio. Estas son de tres litros. ¿Cómo pesa? ¿Viste? Qué maravilla. Vaya, esto es por una familia de por lo menos de trece o quince personas. ¿Viste? Y se toman dos vasos cada uno. ¿Qué es esto? No es un solo tipo de arroz. En Cuba ahora la libra está perdida. Mira cuántos tipos de arroz. No. ¿Cuántas marcas? ¿Cuánta variedad? Pagando lo que la gente ya no puede más. Doscientos cincuenta. Una libra de arroz por dinero de lo que gana la gente, lo que te pagan el gobierno. Doscientos cincuenta pesos. Y mira aquí cuánta variedad. Es increíble. Es increíble. Es increíble, increíble, increíble. Lo estoy viviendo hace siete años y contigo ahora estoy reafirmando las bendiciones que tenemos en México. Este arroz, con este arroz, con el cuba completo y sobra. Con el arroz que hay en un supermercado aquí en México. Y los cubanos somos de comer. Sí, exactamente. En Cuba se consume mucho arroz. La gente lo paga, Michelle. Sí, porque. ¿Qué se va a comer? ¿Qué cosas? Que se va a comer. Fijoles negros. Mira, estos paquetes lo venden en Cuba a veces hasta en cinco o seis dólares americanos. Y mira. En cincuenta y siete pesos. En cincuenta y siete pesos. Sí, Michelle. Estos son dos libras yo creo. Sí, esto es. Dos libras y pico. Esto es como un kilo, ¿no? Esto es un kilo. Dos libras y pico eso también. ¿Viste? En Cuba venden a cinco horas por el chiquitico. Un paquete chiquito. Ah, sí. No tan grande como este. Exactamente. Y por la MLC. Sí, por la MLC. ¿Estás hablando de la MLC? Sí, de las tiendas MLC. Exactamente. Así mismo. De las que tienen familia afuera y se las van a mandar. Sí. En esas tiendas pueden comprar. Y esto es el arroz. Arroz, Michelle. Los que tienen familiares afuera. Mira el arroz, Michelle. Mira cuántos tipos de arroz. ¿Viste? Mira, Michelle, para el arroz. Arroz, Michelle, que allá no hay arroz. Esto es. Mira para allá. Y a buen precio. Veintiocho pesos. ¿Qué kilo he dado? Un kilo casi. No.